Como una estrella en mi corazón Eres un luchero que alumbra este amor Por las noches sueño que estoy cerca de ti Aunque estoy lejos mi vida solo pienso en ti Mira nena linda, yo me desespero Si no te tengo cariño me siento incompleto Agua de manantial, eres alba en el desierto Eres para mi, mi vida, mi mayor deseo Si no te tengo, me desespero Si no te tengo, me desespero Si no te tengo, me desespero Si no te tengo, mami también me desespero Si no te tengo, me desespero Como una estrella en mi corazón Eres, eres mi lucero Si no te tengo, me desespero Yo no pienso en ti Eres la más linda Eres lo que quiero No te tengo, me desespero Cerca de ti, cerca de ti, quiero estar Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar Cerca de ti, cerca de ti, quiero estar Yo vivo enamorado de ti, oye, sentí tocado a mi amar Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, quiero estar Porque mi vida no es nada si no estás aquí Tú estás Necesito solo conmigo Tú estás Ay que yo soy tu amante, no soy tu amigo Tú estás Ay si mi amor Es que estrella, eres mi corazón No es mal La razón de mi vida, de mi vida la razón No es mal No es mal No es mal